El viernes por la mañana, la Federación Salvadoreña de Boxeo llevó a cabo la segunda jornada boxística en Plaza Mundo Soyapango, con la presentación de las promesas del deporte en el ring. Inició con la pelea entre Ernesto Mariona y Marco Rivera, en la categoría de 49 kilos. Ambos peleadores llegaban con la obligación de sacar adelante el honor ante la afición presente en el centro comercial de Soyapango. Al final, Marco Rivera logró imponerse por decisión unánime 3-0 sobre Mariona, que no pudo convencer a los jueces luego de tener altibajos en la parte defensiva, lo que le restó puntos con los jueces al final del tercer round. La otra pelea de la mañana fue entre Juan Carlos Flores, actual seleccionado nacional y primer púgil en la categoría de 56 kilos, frente a Douglas Galeano, que intentó derrotar a Speedy sin conseguir conectar golpes que pusieron el duelo a su favor. Juan Carlos Speedy Flores demostró por qué es el actual campeón de la categoría y luego del tercer round venció por decisión unánime a su rival. Esto fue lo que dijo al final de la pelea. Bueno, ahorita esta pelea los siguieron de fogueo a todos, ya que nos estamos preparando para tal vez nos mandan una clasificatoria para ir a los fuertes a Toronto y para el centroamericano que viene en los próximos meses. Ahorita vamos empezando, esta semana entramos a la vida de entrenar con todo de lleno ya, tenemos como 4 o 8 entrenos nomás. Vamos, buen fogueo desde ahora. Es bueno porque nos aleja a muchos jóvenes de la delincuencia, las drogas y todo eso, es bueno. No, está bueno, fuerte, muy fuerte, sí. Al final decidido para ti. Sí, decisión unánime, gracias a Dios. De esta forma, el boxeo salvadoreño continúa trabajando por fomentar el desarrollo y el espectáculo a través de las nuevas promesas en el deporte nacional. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, informó para laprensagrafica.com, Milton Jaco. ¡Gracias!